Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu plaita impura Es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte Ya sin más temores, yo quiero gritarte este grande amor Amores, son amores, que siento, que siento Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti Dime por qué cuando crees, pienso solo en ti Grande amor Que lloras, que igual siempre esperabas, dime esta vez, que no te voy a perder, amor Dime por qué cuando crees, dime que no, que no te voy a perder, amor Yo te diré, tú eres mi único grande amor Ahora todo es primavera, ya no hay muchas frías sin pensar en nada Y que tengo tanto, tanto para darte, por favor no te voy a perder, amor Dime por qué cuando crees, pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti Dime por qué cuando vivo, vivo solo en ti Dime por qué cuandoomina, lo hablo de ti Dime por qué cuando yo fui a perder, amor Dime por qué cuando crees, pienso solo en ti Dime por qué cuando digas, que no te voy a perder, amor Dime por qué cuando无elo, que no te voy a perder Yo perdí el Tú eres mi único gran amor Tú eres mi único gran amor